La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Esta es la familia del hogar. Ellos, ellas, llegaron hace nada más que cuatro años, con todo el dolor a cuestas, con la mirada de la condena clavada en la espalda y con la esperanza como una palabra desconocida. Eran un puñado de pibes, un ramo de pibas, que querían salir de ese infierno que llaman calle. Eran un racimo de dolores, que lo que se propusieron fue aguantar y salir a buscar. Por eso, primero fueron un carrito con comida y un abrazo en los pasillos más oscuros. Y así fue que se hicieron luz. Primero fue una pieza y colchones en la capilla para que los que quisieran techo lo tuvieran. Y fue una casa, fueron dos, fueron tres. Y ya no solo se buscaba, sino que también se recibía con los abrazos, con esos brazos bien abiertos que apretaban fuerte. Y será por eso de que regalaban abrazos, que preguntaban solamente cuál es tu dolor, o será porque no esperaban nada, que lo lograron todo. Y poniendo el pecho y la carne entera en el asador, ganaron una granja, ganaron dos. Y ya no pararon. Se pusieron de pie y abrazaron abuelos y abuelas, grandes y chicos. Y el hogar se hizo familia grande. El hogar se hizo mi casa. Se hizo mesa, se hizo misa, fiesta y peregrinación. Y fue tanta la fuerza que parieron madres, madrasas que se hicieron cargo de tanta vida, de tanta necesidad de cariño, de tanto dolor. Hicieron tanto que terminaron cambiando la mirada de una comunidad que los miraba de costado y los terminó adoptando como piedra de salvación. Gente, familias, personas, que gracias a ellos se hicieron comunidad con códigos de familia. Y cuando habían cruzado un desierto, les tocó la montaña más alta. Llegó la pandemia y estos granaderos se pusieron la patria al hombro. Estas mujeres de Jesús, esta muda de la virgencita, de aguijón picante y miel, no bajó nunca los brazos. Levantaron comedores, repartieron comida, atendieron enfermos. Y no solo abrieron las puertas de su casa, sino que llegaron a dejar sus propias camas para dárselas a quienes no la tenían. Y en medio de esta batalla que no dio tregua, hasta se fueron los que habían puesto las primeras piedras. de decenas se transformaron en cientos y siguen saliendo a buscar para ser miles. No tenían nada y dejaron todo. No esperaban nada y lo lograron todo. Por eso, a pesar de pasados pesados, de recaídas y llantos, de dolores profundos, de heridas y cruces, acá están ellos, acá están ellas, cantándole a la dignidad y respondiendo cuando le preguntan ¿de dónde sos? Inflan el pecho y dicen yo soy del hogar, yo soy de San José, yo soy de la banda del Padre Tano. Feliz cumpleaños, hermanas, feliz cumpleaños, hermanos. Esta vez, no es solo un cumpleaños más, es un año de cumplir con la vida, de recibirla solamente como ustedes saben, así, como viene. La voz de San José, tierra, techo y trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!